Amigos hípicos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Golden Gate Field. Ocho carreras esta tarde en Golden Gate. Pedro Cacela y un servidor. Pedro, buenas tardes. Muy buenas tardes, cariño. Muy buenas tardes a toda la afición que nos ve a través de Hípica TV. Vamos con el show de pronósticos rápidamente de Golden Gate Field. Y vamos a ver, por supuesto, los tickets. Ahí está el Early Pick 5 del Caribe Palma. Ahí tienen el Early Pick 5. Comienza en la primera del programa por 54 dólares. No tengo fija esta tarde en Golden Gate Field. En la cuarta, 3 y 4, una doble fija. Igualmente en la quinta, el 2 y el 6, una doble fija en el Early Pick 5. Vamos a ver los tickets ahora para el Pick 6, el Golden Pick 6 de Golden Gate. Ahí tienen el ticket de Pedro por 129 dólares con 60, Pedro. Así es, colocamos todos en la última. Una carrera bastante pareja. Nuestra línea es Our Ciber O. En la sexta competencia, en un Channel Climent de 40 mil. Nos gusta de base de línea. Vamos a ver el ticket ahora del Caribe Palma. Ahí lo tienen por 64 dólares con 80 centavos. Un ticket bastante accesible para que lo refuercen los que quieran y los que puedan. En la cuarta, el 3 y el 4, una doble línea. Y en la sexta carrera, el 1 y el 2, otra doble línea en la sexta del programa. Vamos a comenzar entonces con los pronósticos. Ahí tienen el Late Pick 5 de Pedro. Así es, 54 dólares nuestro ticket del Late Pick 5. En la sexta, el 1, Our Ciber O. Ahora sí vamos a empezar a pronosticar, Caribe, el Rainbow Six. Sí, señor. El Rainbow sí comienza en la tercera del programa, Pedro. Un claiming por 6,250 dólares para yegos de 13 y más años en 1,100 metros. ¿Qué te gusta aquí? Bueno, fórmula de 3. Mommy Rose era mi primera marca. La pupila de Jack Steiner con JJ Hernández. Viene de ganar. Sube el lote, es verdad. Pero viene de hacerlo bastante bien. Sube una libra, lo hace bastante bien en la distancia. Voy a complementar el ticket con el Empire Another Rigged, el número 4. Y el número 6, el Empire One Smart Gold. Para mí, con estos tres se decide, Caribe. Sí, One Smart Gold. En primer término con Joel Cedillo. Una yegua rápida. Pienso que va a salir disparada en la punta. Intentará venirse hasta la raya. Y sus enemigas, Mommy Rose, con Juan Hernández. Y la número 4, Another Reed, con William Antogiorgi. Así que 6-2-4 para mí en la tercera. Vamos a la cuarta, Pedro. Vamos a la cuarta. Un claiming de 22,525 mil. Fórmula de 3 también para este servidor. En primer término, Death Wild Card. El de Frank Lucarelli con Catalino Martínez. Viene de ganar en este mismo lote por cuatro cuerpos. Sube dos libras. Por eso no lo voy a dar en línea. Pero un ejemplar que debe ser el lógico de ganarse. Lo voy a acompañar con el 5, Top Nosh, en el ticket. Conducido por el señor Cárdenas y entrenado por Quentin Miller. Y el número 7, Top Tizzy. El de Bill McClellan con Ricardo Gonzalo. Un ejemplar que está muy bajado de lote. Y hay que tener mucho en cuenta con él. Así que 3-7-5 para mí en esta carrera. Una carrera pareja. Es difícil. Yo tengo el 3 en primer término, Death Wild Card con Catalino Martínez. Ganó galopando en terminante demostración en su última competencia. En esta misma distancia de 1,200 metros. Un tiempo paso de 71. Y su enemigo para mí es el 4, Snow Cloud. Con Abel Cedillo, el pupilo de Jonathan Wong. Que también viene de ganar en gran forma en su última carrera. 3-4 para mí en la cuarta, Pedro. Pasamos a la quinta. Un Alawan de 31,000 dólares para yeguas de 4 y más años de edad. Distancia de 1,16. Una fórmula de 13. En primer término, la número 6. La yegua Wish You Were Mine. La pupila de Jerry Hollanderfer con JJ Hernández. Una yegua que viene de arribar segunda solamente en medio cuerpo. En este mismo lote. Lo viene haciendo bastante bien. De 5-3 en la pista de Ghost Reampart. Y la voy a acompañar con la número 4 y la número 3. Sí. Para mí el 6, Wish You Were Mine con Juan Hernández. Es la primera marca. Una carrera súper difícil. Lo que puedan multiplicar, háganlo. Vamos a incluir al 2, Tik Tok con Fran Alvarado. Va a venir volando en los metros finales. Y el 1, Rennie Slady con Francisco Monroy. Buscando un buen dividendo en esta quinta del programa. 6-2-1 para mí en esta prueba. Pedro, vamos a la sexta. Pasamos a la sexta. Un auction al crimen de 40,000. Aquí corre nuestra base. Nuestra línea hoy en Golden Gate Field. La yegua Howard Silver O, el ejemplar, perdón, el caballo. El pupilo de William Murray con Abel Cedillo. Va muy bajado del lote. Un ejemplar que si se adapta a la pista sintética, va a ganar la competencia. Baja 6 libras en comparación a su última. Repito, baja de lote. Muy bien trabajado. Si este ejemplar, repito, se adapta a la pista sintética, le va a pasar por encima y será el ganador de la competencia. De fijo y de línea, el número 1. Sí, en primer término, ya por todo lo que usted pusiste, el número 1 con Abel Cedillo. Y su enemigo para mí es el 2, The Creeper. Con Juan Hernández, un ejemplar que me luce superior en el papel. Viene a correr un stay por $1,000 en su última competencia. En su penúltima arribó apenas a cuatro cuerpos en Ocean Cleving por $80,000. Así que, uno y dos para mí en esta sexta del programa. Vamos a la sexta. Séptima carrera en Ocean Cleving de $62,000 para caballos de cuatro y más años. Distancia de una milla de 16 avos. Fórmula de tres para este servidor. En primer término, el número 5, $62,000. Lote superior. Trabajó el kilómetro en un minuto exacto, un quinto. Mucho cuidado con él. Y tercera marca número uno, Sweet River Bates. El de Tim McCannac con Fran Alvarado. Será mi tercera marca, Caribe. Sí, yo abrigo Mugaritz con Abel Cedillo. En primer término, el pupilo de Jonathan Wong. Dos victorias de manera consecutiva. Lo acreditan muchísimo para seguir su racha de triunfo. Es mi primera marca. El 6, Lovencic con Juan Hernández. Otro que está lanzado a correr. También viene a ganar en gran forma en sus dos últimas carreras. Pienso que es un ejemplar que es indescartable. Trabajó 62 segundos exactos. Seguida a los cinco furlong. Y voy a completar con Apalache Bay con Julian Cotton. Otro ejemplar con mucha oportunidad. Tremenda performance en su última carrera. Tercero, pero apenas a medio cuerpo del ganador. 5, 6, 7 para mí en la séptima. Vamos a la última. La última carrera es un medio en fecha de 30 mil dólares para potros de tres años de edad. Una milla y 16 a 2,700 metros. Fórmula de cuatro. Board Run Traffic, que es el que más me gusta. El de William Delia con Austin Solís. Viene a arribar tercero a tres cuerpos y un cuarto. Trabajó cuatro furlongs en 51. La carrera es bastante pareja. Yo lo acompaño con Jimmy G, el número 7, el número 5, el ejemplar Kishiro. Y el número 1, el ejemplar Sparkat. Caballo que viene de arribar segundo en este mismo lote con Abel Cedillo. Y vuelve a repetir. Así que mucho cuidado con él. 6, 7, 5, 1 para mi cariño. Sí, todo implicado. Pero esta carrera, Sparkat, en primer término para mí con Abel Cedillo. Es mi primera marca. Tremendo segundo en su última competencia. Lo acredita muchísimo. El 5, Kishiro con Juan Hernández. Otro ejemplar que luce superior en el papel en esta octava carrera. Y voy a completar con el 7, Jimmy G con Catalino Martínez. Otro ejemplar también con mucha oportunidad al triunfo en la última. 1, 5 y 7. Vamos a ver los tickets de nuevo ahí en la pantalla de IPK TV. Ahí tienen el ticket de Pedro. Así es, 129,60 en la sexta del 1. Silver Hour All es nuestra base, nuestra línea. 129,60. Tenemos todos en la última. Vamos a ver el ticket del Caribe Palma. Ahí lo tienen por 64 dólares con 80 centavos. Un ticket bastante accesible. Dos dobles líneas. En la cuarta, el 3 y el 4. En la sexta, el 1 y el 2 para mí. Amigos, gracias por habernos acompañado en este compacto, este show para esta tarde el Gondel Game Field. No se aparten de la sintonía de IPK TV porque, bueno, seguimos transmitiendo Laurel y Ghost Dream Park, Pedro. Así es, no se separen. Ya viene la segunda válida de Ghost Dream Park y la cuarta válida de Laurel Park a través de IPK TV.